Y mire, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se encuentra en el foro latinoamericano de Alcalde C40 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Hoy publicó en su cuenta de Twitter que participó en el panel fomentando los compromisos de América Latina sobre cambio climático. También escribió que esta mañana se reunió con su homólogo de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y que bueno, firmaron el convenio tripartito Ciudad de México-Buenos Aires-Aupablo para ampliar cooperación de temas de salud y movilidad, entre otros. Dijo que cumplir las metas planteadas en materia de cambio climático es una tarea primordial para las ciudades C40. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!